Aquí va el código, el pozo petrolero Siluro en las costas de la Guajira que el presidente Santos visitó hace dos meses y anunció con bombos y platillos como un gran hallazgo resultó seco, pues así lo acaba de confirmar la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Después de invertir medio millón de dólares diarios en perforación, el resultado no fue el que se esperaba. El campo es operado por la firma Repsol en un contrato de asociación con Ecopetrol. Y arrancó en Medellín la feria textil más importante de Colombia, Colombia Moda. Asisten 600 expositores de 27 países, pues allí el presidente confesó que su señora es la más fanática de la moda colombiana y de la artesanía nacional. Mi señora María Clemencia, siempre en estos siete años, siempre luce muy feliz, muy orgullosa la moda colombiana. Y tiene razón, así se vistió la primera dama en el palacio de Buckingham con un diseño de Pepa Pombo y durante la gala con diseños de Leal Dacaret. Y ni hablar de la entrega del premio Nobel en Oslo, un vestido blanco con el símbolo de la paz en la espalda diseñado por Esteban Cortázar. Y el IDEAM instaló la estación meteorológica más alta de Colombia, desafiando temperaturas bajo cero, con vientos por encima de los 40 kilómetros por hora, a pie y al lomo de caballo, durante nueve horas. Expertos del IDEAM llegaron a 5.000 metros de altura en la Sierra Nevada del Cocuy. Allí instalaron la estación Rita Cuba Blanco Ema, con la que el IDEAM monitoreará en tiempo real el comportamiento del glacial. Y por piedad firme. Así con esta frase, la ex senadora Piedad Córdoba está recogiendo firmas para lanzar su candidatura. Estuvo el fin de semana en la localidad de Suba, pero solo hasta el 8 de agosto se va a inscribir el grupo de ciudadanos que impulsará su candidatura. Y este es un ejemplo de coraje y responsabilidad. El senador republicano John McCain reapareció hoy en el Congreso de los Estados Unidos, tras ser diagnosticado con un agresivo cáncer cerebral. Acudió para participar en la votación que revivió el malogrado intento del gobierno de reformar el sistema de salud conocido como Obamacare. El presidente Trump exaltó en un trino el valor de McCain, a quien antes criticaba, y además calificó de vital ese voto para la salud de los estadounidenses. Y el recomendado de código, Desfile de Silleteros 60 años, un libro para descubrir la larga historia de la tradición silletera. La obra recopila momentos de uno de los espectáculos más tradicionales de la cultura colombiana, reconocida en el 2015 como Patrimonio Cultural de la Nación. Hasta aquí el Código Caracol.